y señores miren a quien le traje aquí el líder el líder del líder el líder el líder ese va a tener que agarrar oye victoria por eso un bim bim nuevo esta huerta venga a ver veis lo más duro de facebook mira no con la jessica no con la jessica no con la jessica no con la jessica mira cuantos empecé a ir esa muestra podría vender 50 pesos 50 pesos como va a hacer el líder para la papaya para la papaya para la papaya el líder del líder el líder del líder qué tal lo que lo que pide esto bienvenido gracias gracias y sabe usando la luz de la compañera usando todo Vamos a la casa blanca, con lambón. Póngalo suave, que hombre. Echa pa'ca. Jessica. Jessica. ¿Qué se sienten ahí? Sienten por ahí. Señores, esto es una celebridad de Facebook, hombre. Estamos aquí. Jota Quiera. ¿Vale fría más? Oh, sí. Jota de Roeta. Jota. Jota. Venga acá, ven. Llamar Colmado. Par de fría más para el líder. No somos... ¿Lo vas a dejar hacer? ¿Cuál líder? No, yo me estaba viendo uno. Estos me dejaron dejar allá en el baile. Pero ahora mismo, eh. Sí, pues... Venga acá, mira. ¿Tú conoces a ese? ¿Tú no quieres café bien? Claro que sí, maestro. ¿Usted una estampa dominicana? ¿Era? Sí. Mira, mira. Sí, sí, y los hijos. Ya, se están portando bien. Sí. Yo después que yo... Desconcijé. Y Santiago lo reportó. Eh... Ya ellos están portando mejor. Sí. Usted es un ídolo para nosotros los padres dominicanos. Mira, loco. Nosotros los padres dominicanos no teníamos una secuencia de lo que era un padre. No, no, no. Dejame su burrito. Espérate. No sé cuánto tú ves. Dile, J.R. en parte fría. Mándemele a buscar líder. ¿Por qué? No puede hacer que el líder. Yo dejé, yo dejé toda la bebida allá. No, no, líder. ¿A quién le gusta beber a usted líder? No, yo... Dame tu burrito. Dame tu burrito. Sí. Vamos a grabar otro tema aquí. Ahí está. Vamos a grabar, burrito. A ver. Este es por allí, por aquí. Dejame. Dejame. Tú eres uno de los hijos. Eh, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No es verdad. Casi mente. Para el par de Jumbo. Trajale. Pero debió traer el que sean todos los hijos suyos. Bueno, eh. Están en Estados Unidos. Bonita, guau. Está, está. Está bien. Está bien. Está bien. Jajaja. ¿Dónde está? No es la libre. Bien. Está forzando la libre. Ok. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cómo así? Claro, porque entonces vamos a hablar de otra cosa. No, por por mal. No, hemos desah ido a la libre. No, porque... Tú estás viendo. Dígame, dígame. Para acá. Por acá. Va a romper abajo. Va a romper abajo. Va a romper abajo. Mira, eh, eh... Búscate los minutos segundos, lo que te dije. Sí, sí. Pues dale para acá. Eh, eh. Como estamos en instancia, ahora mismo. Estamos en... Dejensela dos minuticos. a ver, cuando lleguen a su vez, entonces aquí si subió de santiago, la van a ver con el ID entonces no te lo jales de que? no ven, a ver aquí ven? a ver si vuelve? que los pago, no importa la lula, le llevas de ochenta mil pesos aquí no, yo tengo bono, bono, bono tiene bono, bono, bono el líder menta, vienen por ahí la fría líder para que se me ponga un millón no, que aquí creo que esto es una iglesia no, bueno, para ver ese momento el hombre es el que es más educado no, no señores señores, le tengo le tengo una figura aquí muy querida por todos ustedes le tengo le tengo, le tengo un personaje único en República Dominicana se nos ha conectado nadie ok, una persona señores, buenas tardes jueves 14, no, de enero año 2021 y el día de hoy acabo de conocer una de las personas que yo más admiro un líder él no sabe la dimensión de su liderazgo señores, él no sabe tantas personas que los seguimos tantas personas que los queremos le presento nada más y nada menos al líder Juan Pablo aquí líder tembó en YouTube dígame dígame red social red social usted dueño de esto ahí usted no lo sabe me voy a quitar la mascarilla porque yo ahora mismo no estudié medicina yo lo único que he estudiado es papá Nicolau que lo se me ha estudiado pero para la mascarilla no, no para el papá Nicolau yo tengo que dar de primero a la lengua para probar el tacto y saber si en el liderazgo es positiva o no es positiva ajá o sea tú no vas a quitar la mascarilla porque yo no soy médico tú no eres médico no estamos aquí líder le dan a esta mujer en Facebook loca que está un papi chulo que esa cara le queda linda ¿cómo? si no se ponga un tinte no, no, no la primera mujer que tuve que fue la madre de mi hija ajá fue una mujer que yo quise mucho ajá porque duraba no dando rabo de un día para otro eso era en Madrid España en el papo el líder ha viajado el líder vivió Sandy mira quien está aquí el líder vivió en el papi el líder saludo mira Sandy ahí la gente data y usted está como frikiado no, viene la fría ahí o no está en la fría el día no, 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 el frikiado usted no es el chico Sandy di que ah, pero es un hombre fuerte señores manden compartan este en vivo histórico que esto pocas veces se ve manden gente para acá agarren manden este link a todos los grupos córran a la boca el líder está aquí hablando la nación y no es topo usted usted está dando rabo en Madrid yo yo duraba hasta tres días trancado cinco meses mando a ti no, eso es mentira líder sí, sí, sí no, usted está cerrada sí, sí, sí una vez líder el cuerpo lo aguanta la mamá la hija mía me decía yo por eso me enamoré de ti es de nagua ella ajá es una nagüera se enamoró de mí y esa mujer yo tuve ya que soltada porque me fue a pesar de los años siempre he dicho en las redes sociales que hay muchos hombres que se ponen locos y se vuelve loco y se vuelve loco cuando la mujer le pega el cuerno ajá le sube espado todo eso no se rompe entonces no, no, no a mí no yo me adelanto yo me adelanto yo siempre me adelanto a guardar un poco yo siempre me adelanto usted siempre se adelanta continúa sí y siempre pero tres días cinco milímetros o sea como sí no me meto con una vecina ¿qué fue? ustedes están muertos una vecina ¿una vecina qué? una vecina una vez Jessica yo te jablo un brazo una vez una vez tres días duró de que cinco milímetros de que de que de que eso es posible científicamente tú no hay fuerza ahí para eso si Jessica ya sabe la calidad ¿cómo es? si Jessica me ha probado sabrá la calidad de hombre que va a tener y esa vez yo duré tres días trancado en una habitación allí en Madrid entonces me decían una vecina me tocó ¿y qué fue? ¿está muerto? no, no que estamos en amores porque el hombre cuando está enamorado uno come es un perro ¿vá, vá, vá tres días durmiendo ¿verdad? no, ¿cómo hace frío allí en Madrid? no, en Madrid no, no, no no, no, no no, no, no los dominicanos vayan donde vayan no duermen vas a rir no, no, no el dominicano vayan donde vayan no duermen ajá no importa la temperatura esté de 45 bajo cero ajá no duermen porque el dominicano cuando esté enamorado y es dominicano ahora si es español cualquier otro tipo de raza o está ligado yo no vengo ligado porque yo vengo de una familia que no vengo ligado totalmente dominicano pero ya se parte del pasado ya eso no pasa ahora eso ya entonces yo he formado yo he formado lo que es lo que ha sido la sentencia de lo que es el hombre que muchas veces la mujer piensa que el hombre no tiene corazón el hombre tiene corazón el hombre siente el hombre el hombre padece ¿entiendes? si coño un filósofo el líder el diablo el diablo hey Jessica ya me estás convenciendo si, si la líder no, no, no repite eso por favor el hombre siente el hombre siente el hombre padece el hombre es un hombre porque Jesucristo ¿le puedo tirar eso? si, déle Jesucristo Jesucristo desde sus años que estuvo que vivió fue un hombre y padeció si si no hubiese padecido pues no hubiese sido un hombre ajá hubiese sido que se yo estanterretre estanterretre entonces Jesucristo nació hombre y se crió hombre los hombres padecemos ajá tenemos sentimientos si 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 nos pegan los cuernos algunos matamos otros los cogemos a chelcha yo soy un hombre que los coge a chelcha tú los coges a chelcha si siempre he cogido a chelcha yo toda mi vida soy un hombre que nunca le he parado a nada nunca nunca le he parado a nadie nunca 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 le he parado a nadie nada he tenido dinero pero el dinero se va pero la persona queda bueno eso lo vamos a tocar en breve en el ofoque atención mi gente de de feo estoy con el gran líder de líderes donde está la cerveza el líder no 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 alerto muchachos ahora mismo estamos esta gente como yo vine de negro piensan que yo soy pastor no soy pastor donde está la cerveza el líder miren ahí ya pendiente de youtube 9 de la noche historia el líder corran la voz la despegue este tiene la estructura más ropa es ahora aunque la deus sufrí ahora ay 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 vamos a hacer lo que y va como hacemos real así dime en medio abre no 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 solo hacemos ahorita vamos a volver a conocer loco tiene que dar un minuto ya después de vista previa ahorita ahorita está bien señores miren a quien tenemos aquí al líder de líderes lo más duro de facebook el dominicano más viral dándole control a Jessica maldita iniciar el video líder tiene 30 segundos no 25 segundos para enamorar Jessica dele para allá líder no yo cuando una mujer así como Jessica yo lo que único que podría decirle es que una mujer que se ve bien ajá es una mujer que uno podría echar dos o tres espérate 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 yo vivo con muchas mujeres españolas espérate me parece española espérate que buena tenerte a venezolana pasas diseño jesús como lettere espérate as millones de espérate sobren musimy ego seni decirle jessica que es una mujer que se ve favorablemente elegante una mujer que se ve muy bien tiene unos aspectos muy inductivos para un hombre como yo de 46 años la gente está guayándole de 8 segundos y podré echarle que se yo yo vengo de esa área donde enamoramos a las mujeres así así profesionales son normal si es que tiene un corazón y cuando viene hasta se enamora ahora para llevarnos a ver si estáis ahí donde me siento? aquí, ahí sentado esta silla es suya vamos a buscar papá vamos a ver si estáis aquí Santiago bueno mi marido, disfrute cuídese mucho bendiciones y no se confunda con Harry de nuevo yo estoy ahora mismo de estos temas si yo soy Harry oye si yo soy Harry hay un parenté no soy Isabel hay una en el baño este es un oligoso, gran, señores yo vine a resolver este problema este es un oligoso, gran son oligoso estos tigres son oligoso ahora ahí se le ve que el maestro no coge nada de presión no es toda la presión del mundo ahí y la fe, él la aplica y le encanta, le encanta que el otro le coja pavor a sus palabras él la aplica claro que hay una señora militarista ¿cómo está Sandy? ¿sí? 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 la verdad, dame la cámara ahí tú diles a la cámara Sandy es un hombre que yo me atrevo a que a que me agarre una noche y me dé tu tane me dé ese rodillo de la parte está complicado, está complicado ¿sí? Sandy, ¿sí? tú sabes que al final una de las cosas que tú me has deseado es tú darte un marquito no, no, así no ahora hay una pregunta muy interesante no, no, no tú tienes que decir que no es este viaje oye, ¿qué hay? no, no, no no, no vengo de Estados Unidos ¿cómo es? ¿cómo le vuelves que a saldo le voy a gastar dos puertas y se salda ve todo lo que tú quieres toma la tres cadenas mira, veis no, no, no 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 podemos trabajar el reloj primero estoy casi convencido y estoy casi convencido pero como lo ve pero ya la cosa nos estamos entendiendo 38 pregunta pero los estaba casi convencido pero ya me quité por un traspito por un traspito por un traspito alumbra hasta acá ¿qué fue? mira, fue fue y tu flanco ¿qué fue? ¿cuánto te paga ¿cuánto te paga Santiago? triple yo daba mucho nada me daba mucho nada ¿y qué fue lo que te cae arriba? un abrazo un abrazo no, 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 no no, 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 no ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? para arriba vamos a salir de ahí ¿qué es altura? le trajo ¿quién? ¿qué es altura? en el suelo no, no, no no, no, no vengan a comer mis hijos no, no no, no 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 ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? para allá ese escenario no 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 Yo te escribí. Voy para allá. Con cuadrista el problema. Nadie lo aguanta. Yo tenía en cacu. Yo tenía en cacu en cuadrista. Se van a tomar fotos antes de nosotros salimos. ¿Tú vas a hacer algo, Sam? Vamos a hacer TikTok.